Quiero que esta noche usted me haga el amor Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento ni disfrutemos el momento No lo pensemos más ni perdamos el control No lo puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado usted me está arrastrando Me propongo el amor escondida Y nunca haremos recabos de nada Me propongo el amor escondida La duda se resolverá en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme con arrepentimiento Vayamos de una vez y que Y mantemos las ganas Creo que esta noche usted me haga el amor Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento ni disfrutemos el momento No lo pensemos más ni perdamos el control No lo puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado usted me está arrastrando Me propongo el amor escondida Y nunca haremos relatos de nada Me propongo el amor escondida La duda se resolverá en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimiento Bailamos de una vez y mantengo las ganas